Luis Enrique ha sido presentado como nuevo seleccionador nacional y se ha mostrado muy feliz en su regreso a los banquillos. Porque vuelvo a casa, vuelvo a la selección y vuelvo a terminar un proyecto que inicie en su momento. El asturiano ha querido zanjar toda la polémica por su vuelta. El único responsable de que Robert Moreno no esté en mi staff soy yo. No es el presidente, el señor Luis Rubiales, no es el director deportiva, señor José Molina, ni mucho menos la federación. Soy yo. El desencuentro se produce cuando tras una reunión en su casa, Luis Enrique percibe que a Robert Moreno le gustaría hacer la Eurocopa 2020. Y este le dice que después, si él quiere, volvería a ser su segundo. Algo que al técnico asturiano no le ha hecho mucha gracia. Pero para mí es desleal. Yo jamás lo haría. Y yo no quiero a nadie con esas características en mi staff. La ambición desmedida, la ambición exagerada, para mí no es una virtud, es un gran defecto. Comienza la segunda era de Luis Enrique en el banquillo de la selección española.